¡Hola amigos! ¿Cómo anda? Bueno, acá estamos navegando el hilo Llega un poco a poco acá está toda la gente que está tomando un té esta es del lado que va hacia la costa parte de las escuaderas y este otro lado, ese lado el otro lado el otro lado el otro lado el otro lado allá está la prueba la pileta allá está la forma la pileta allá está la forma vamos a mostrar la gente tomando el té acá está el señor Walter acá estamos ambos, ambos dos ahí está Walter acá estoy yo mostramos el hilo en navegación el otro lado son los 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 Gracias.